Música Que bueno que ya despiertes, a ver para donde lejalo Ya conozco los nightclub, de toditos estos lados Voy a sacar la escalera y saber para donde lejalo Y por lo menos me agrega la clima, de donde le compone y te la pude Si te tengo su mamá, de donde lejalo, de donde lejalo Ya me llamo, ya me llamo, ya me llamo, ya me llamo El cabo viernes, me estaré parando hasta que nos corra Pensábamos en la mañana, ganamos la palomilla A un restaurante de mariscos, a curarnos la crudilla Un bata y una bolsa, para matar la maldita Y por la noche, no, no, la tarde se puso el balón Abierta el mensaje de las viejas, y se solita calentación Y hacia abajo, se desplazó, se desplazó Que se los viejas, sin el ángelo El domino, el negocio, viste con viejas y con camarada El domino, el negocio, viste con viejas y con camarada El domino, el negocio, viste con camarada ¿Qué tal, Jaime? ¿Qué tal, Jaime? ¿Qué tal? Vamos a continuar con más y más música No se les olvide, con un correal aquí Para cualquier cosa aquí, tarjetitas compadre Ahí estamos echándole ganillas para trabajar más que todo y para dedicarle nuestra música a toda la gente Que está aquí presente, un saludo ahí para Toda la raza de San Luis que se dejó acá y para acá ¡Gracias!